Shakira ya ha desvelado la portada de su nuevo disco que llevará por título su propio nombre ha sido a través de su red social de twitter donde la colombiana ha desvelado esta fotografía donde muestra al completo cómo será su nuevo proyecto sensual, sugerente y atrevida Shakira sujeta una guitarra con un top mínimo que deja al descubierto parte de su cuerpo una instantánea muy acorde a su último videoclip, tema que comparte con Rihanna y que ha levantado un gran revuelo los sectores conservadores de la política en Colombia han tratado de vetarlo por incitar al lesbianismo y a la inmoralidad incluso se pidió su retirada para proteger a los niños algo que ha debido de influir a la hora de enseñar esta foto y por eso su cuenta oficial de twitter advierte de que puede ser sensible para algunos públicos destapada la foto y en facebook la cantante asegura que está muy contenta de compartir su disco un proyecto en el que lleva trabajando casi dos años y que ha abarcado una de las etapas más memorables y felices de su vida también explica por qué ha titulado al disco con su nombre, con él ha conseguido conocerse un poquito más soy a veces extremadamente sensible, otras alegre y en ocasiones soñadora y romántica y cada tanto un poco melodramática sin embargo y ante todo lo que soy es siempre sincera el próximo 25 de marzo la colombiana lanzará el álbum al completo que contará con otros colaboradores de los que poco a poco iremos conociendo sus nombres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.